Perú A seguir bailando Dice Bailaremos desde bailar Nino muchachito morochito Tu carita tan para mí Han cautivado a mi corazón Bailaremos desde bailar Nino muchachito morochito Tu carita tan para mí Han cautivado a mi corazón Tu manera de cariño Tu boquita dulce Como la bebé Eso es lo que me gusta a mí Nino muchachito morochito Tu manera de cariño Tu boquita dulce Como la bebé Eso es lo que me gusta a mí Nino muchachito morochito Tu carita Tus ojitos Tu boquita Como me gusta Como te quiero Ojitos de capulli Hermosos lábidos Hoy bendigo Prointes Y el amor A la felicidad Bailaremos desde bailar Nino muchachito morochito Tu carita tan para mí Han cautivado a mi corazón Bailaremos desde bailar Nino muchachito morochito Tu carita tan para mí Han cautivado a mi corazón Tu manera de cariño Tu boquita dulce Como la miel Eso es lo que me gusta a mí Nino muchachito morochito Tu manera de cariño Tu boquita dulce Como la miel Eso es lo que me gusta a mí Nino muchachito morochito ¿Dónde están los muchachitos? Levanten las manos arriba Arriba las manitos Y arriba las bracitas Baila, baila, baila Eso Una bombina Una bombesita Una bombina Una bombesita Una bombina Una bombesita Que se venen, que se venen Bacán, bacán Baila, baila, baila Por la felicidad Mi carmasita parejita Que tengo yo Sapa, sapa, sapa Sapa, dedito, sí Bailaremos desde bailar Nino muchachito morochito Baila, baila Por la felicidad Mi carmasita parejita Que tengo yo Sapa, sapa, sapa Sapa, dedito, sí Bailaremos desde bailar Nino muchachito ¿Dónde está la cerveza? ¡Salud! ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¡Achan, chan, 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 chan! Los secos Son los secos del Perú La ecografía del Perú ¡Sí, señor! ¡Tú me chayco, tú me chayco! ¿Dónde venderán más tragos? ¿Dónde está? ¿Dónde venderán más tragos? ¡Arriba la baril, los alberos! ¿Y sabes cómo me aporto pa' que me invitas? ¿Me goza? Ahorita traigo una caja Y no me importa ¡Y salud! ¿Para qué me invitas? ¿Hay cerveza o no hay cerveza? ¡Salud, señores! ¡Salud!